¡Los! ¡Alganos! 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 Hijo Es el león De una regalina El Padre Amado a su único Hijo Jesucristo Señor desnudo El Padre Amado a su único Hijo Reconciliar y salvar A los hombres El Padre Amado a su único Salvará a su mundo perdido Vamos a romper Amado a su único El Padre Amado a su único Hijo El Padre Amado a su único El Padre Amado a su único Hijo ¡Gracias! 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 A continuación viene el Jueves Santo Jueves Santo, ok?